Cuando la luna gris deja su huella en la ciudad Comienza a despertar en mí un demoniaco sentir Sacrifiqué para llegar a donde estoy Bellos sueños sin mirar atrás Voy hacia el lugar donde quieren descansar todas las almas Ah, cuando se haga luz la noche azul Quiero saber si al final el color de este mundo cambiará De este mundo perdido Ah, cuando haya perdón y hayamos resuelto un día al fin La confusión, la puerta al paraíso se abrirá Una nueva jornada habrá empezado